ok mis amigos como están hoy les traigo un tema sobre la música norteña según mi punto de vista los salarios de terán pues se comenzaron con esto del acordeón y bajo sexto bueno hubo muchos ha habido muchos pero ellos dieron a conocer la música norteña a través de la radio de las raviolas de muchas formas pero hay una canción que me llamó la atención según entrevistas de ramón ayala la canción que a él le llamó la atención bueno no se le enteran todo el tiempo grababan las canciones según cómo iba la tonada la voz así las grababan por ejemplo por ejemplo los ojos de pancha las cuatro milpas y así sucesivamente todas las canciones que grababan con la música de la tonada pero llega una canción que le que le dan diferente tonada y es esa canción que dice esa canción se llama alma enamorada y según entrevistas de ramón ayala cuando él era un adolescente escuchó por primera vez esa canción y sirvió de inspiración para que él tocara el acordeón y ramón ayala pues sabemos que revolucionó la música norteña ok y graba graba esta canción ya después con los grabos ok esa canción se llama Piquito de Oro y cuando la escucha Ricky Muñoz esa canción le sirvió de inspiración a él y de ahí la música norteña tuvo una gran evolución mis amigos disculpas por mis errores era un simple comentario gracias